Las demandas de las mujeres serán las causas de mi gobierno. Hoy les voy a presentar las propuestas fundamentales que tengo para implementar en mi gobierno. Las trabajamos con múltiples colectivos de mujeres, las feministas que tienen años de lucha y de mujeres de distintas regiones que enfrentan problemas y violencia. Lo hicimos de la mano con la sociedad y por eso serán útiles para cambiar la realidad de las mujeres en un país injusto, violento y feminista. El primer punto es vivir sin miedo. Cero tolerancia a la violencia contra niñas y mujeres y cero impunidad para agresores sexuales. Atención oportuna a órdenes de protección. Que las líneas de ayuda sí sean líneas de ayuda. Todo el apoyo del Estado para madres buscadoras, policías y fiscalías especializadas y suficientes y trabajaremos en la reparación del daño. La tarjeta mexicana. Toda mujer en situación de vulnerabilidad contará con una tarjeta en donde recibirá un apoyo que le permitirá solventar sus gastos. La tarjeta dará 5 mil pesos mensuales. Sistema Nacional de Cuidados. Con estancias infantiles. Escuelas de tiempo completo. Médico en tu casa. Aldeas del saber. Y universidades de la vida para que, si lo deseas, las mujeres puedan dejar de ser cuidadoras y dedicarse a lo que desean. Cuatro. La escuela será el primer escalón hacia la igualdad. Con la beca La Libertad podrán concluir sus estudios, especialmente en niñas indígenas y en zonas rurales. Jóvenes en carreras STEM será algo importante para mí. Impulsar a mujeres que estudien carreras técnicas e ingeniería. Escuelas dignas y útiles escolares para todas. La escuela será un lugar seguro. Siempre contigo. El punto 5. Las niñas y los niños huáfanos por feminicidio son nuestras hijas e hijos. Contarán con una beca económica y educativa hasta que concluyan sus estudios. Seis. Vivas nos queremos. Ninguna mujer en mi gobierno morirá por enfermedades que puedan prevenirse y atenderse oportunamente. Tratamiento gratuito para el cáncer. Vacunación contra el papiloma para niñas y niños. Salud sexual y reproductiva para todas. Apoyo a mujeres embarazadas. Y el regreso del Seguro Popular. Siete. Libertad económica. Para tener autonomía y solvencia económica para su desarrollo personal. Adiós a la brecha salarial. Empleo digno y con seguridad social para todas. Acceso a financiamiento para emprendedoras. Y trabajar en el acceso a la tierra de las mujeres rurales e indígenas. Justicia y verdad. Quien agrede a una, nos agrede a todas. Cero impunidad para agresores, asesinos, violadores y feministas. Promoveré una reforma integral al sistema de justicia para evitar re-victimización y acelerar la eficiencia. Aplicaremos la 3 de 3 contra violentadores. Nueve. Las casas de la mujer indígena y afromexicana. Incrementaré el presupuesto para fortalecer las actuales y crear nuevas casas. Recibirán atención con perspectiva de género, destacando la prevención de la violencia y garantizando sus derechos sexuales y reproductivos. Hemos escuchado mucho que por los usos y costumbres obligan a mujeres indígenas a contraer matrimonio justo. Este es el trabajo que se hace en estas casas. Prevenir la violencia y cambiar estos usos y costumbres que violentan los derechos humanos de las mujeres indígenas. Inclusión total. Las mujeres con discapacidad tendrán recursos focalizados y los mecanismos de respuesta a denuncias de violencia. Se adaptarán a las diferentes discapacidades. Las mujeres de la diversidad sexual vivirán con respeto pleno a su orientación e identidad sexual.